Yo, que si sueno cabrón, si en eso estamos todito bien claro Yo no me siento maleante, pero conozco a gente que dona disparos Siempre andamos low key, así el low fee sea caro Claro, con niños fake no me comparo Y más si soy como Lebrón cuando camina el aro Niña, deja el azaro, grabo par de temas y me llego Si sabes que andamos afroamericanos y no quiero escuchar a tu viejo Que la visite, la sala no pasa, dijo el pendejo Si supiera que en la sala también te pones cachonda y solita me mamas Otra canción que es basura, si esta se la dedico a mi ex Que dijo que yo no sirvo pa' nada, marisco mentira no es Voy a pegar como rapper, como lo hizo Kanye West Y te voy a coger todo el día, como cuando tú y yo cumplíamos mes Mira lo imbécil que es, mira lo imbécil que soy Pero me ama todo el mundo, me siento Miguel Cabrera en Detroit Tengo un estilo maldito, mira lo lindo que estoy Tengo como tres culitos, ya que me siento un maldito fuckboy Que si esto suena cabrón, pues claro que sí Andamos en modo avión, nos sobran las L y los G Los ojitos rojos y el corazón roto, pero andamos feliz Hacemos lo que se nos pegue la gana, así que sabroso es vivir Y dime algo, así que sabroso es vivir Dime algo, así que sabroso es vivir Y los capos con los capos y los zapos con los sapos Los abogos